¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta, la mejor mesa de opinión acerca de la Kings League, ¿no? La mejor mesa de análisis y opinión acerca de la Kings League, porque creo que no hay otra, no hay otra, cuando haya otra pues seremos la segunda mejor mesa de opinión y análisis. Estamos muy emocionados de que haya empezado ya esta liga llena de sorpresas y de contenido, estamos trayéndole toda la información, todo lo que se les escapó, todo el análisis, todo, las reacciones, etcétera, lo vamos a traer aquí en Desde la Banca y yo no estoy solo. Yo no podría hacer este contenido concretamente solo, estoy acompañado de un gran analista deportivo que es Acapulpo TV. Acapulpo, ¿cómo estás? Desde Chilpancingo MX, desde Chilpancingo México, ¿dónde queda eso exactamente? Primero que nada, muy buenas noches, ¿cómo estás mi estimado Pelón? Bien, bien, bien. Bien, hablando sobre Chilpancingo, queda hasta su puta madre así, en el punto más olvidado de todo México, ahí se encuentra con decirte que aquí la raza se emociona muchísimo cuando prenden las escaleras eléctricas. A la madre, ok. ¿Cómo que se emocionan? ¿Cómo que se emociona muchísimo cuando prenden las escaleras eléctricas? ¿Cómo es eso? Sí, apenas, apenas inauguraron un cine y el atractivo del cine es que es como en un segundo nivel, porque todas las plazas comerciales son en un mismo plano. Entonces le metieron escaleras eléctricas y la raza, la raza se puso loca, sí, la gente se puso loca, dijo vamos a irnos a hacer cola para treparme a una fucking escalera eléctrica. Entonces, pues, es la novedad, si la gente viene aquí a visitar Chilpancingo, con gusto los recibimos, las escaleras eléctricas funcionan casi 24-7, están disponibles de lunes a sábado. Lunes a sábado, casi 24-7 están funcionando las escaleras eléctricas, esperemos que funcionen mejor que la producción de la Kings League, de lo que vamos a estar hablando hoy. La verdad, se llevó a cabo la primera jornada, muchas sorpresas, muchas emociones, muchas, un poco de salseo también, mucha calentura, mucha intensidad, pero también muchas fallas en la producción, en lo técnico. El sonido estaba muy feo, muy mal, yo creo que de lo único que vi que la gente estaba salvando o salvaguardando o excusando de todas las fallas fue a Yael Romero, que fue la chica que estaba narrando. Yael Romero se cargó con toda la producción, o bueno, carrió a toda la producción y su manera de narrar y de emocionar al público no es usual. O sea, qué pedo, qué buen nivel de narración. Ella debería estar narrando el fútbol profesional, la verdad, porque no te merecemos, Yael Romero. La verdad, muy buen nivel, no sé cómo lo viste tú, cómo lo disfrutaste, qué son tus opiniones acerca de la primera jornada en general, ¿no? Mira, en general, en cuanto a las narrativas, si nos vamos a abocar un poquito a eso antes de iniciar ya con toda la magia, con todo el espectáculo. Si nos vamos a las narrativas, en un primer momento, sorprendente, no te lo voy a negar, al momento de que estaba viendo el partido de Galácticos Cuervos, yo sí pensé en algún punto que DJ Mario estaba en la narración, sobre todo al momento del penal, que ya después se cobra el check al portador, porque hubo un grito específico, la gente que le gusta a DJ Mario sabe ese gritillo, entonces dije, ¡ay, cabrón! Estamos ya mezclando Kings League España con Américas, entonces va a estar interesante, pero sí, efectivamente, como dices tú, mi buen pelón, la narración bastante sorprendente, los fallos técnicos se veía venir por ahí, es la primera vez, hay que mover algunas cositas, nada que pueda llegar a entorpecer el curso de este espectáculo, y como lo habíamos anunciado justamente en la previa que nos aventamos el día sábado, sábado 24, la competencia, o entre comillas, la competencia que es la People's League, presentó lo doble o lo triple de errores de lo que vimos en la Kings League. Entonces, si te parece bien, ya dando esta apertura, damos inicio, nos vamos conforme al calendario, y arráncate con el primer partido, que bien me decías hace rato, que me salvé. Yo vi el resumen, me salvé. Sí, sí, la verdad, no te perdiste mucho, no te perdiste mucho, me decías que no pudiste llegar a tiempo para ver el partido, yo me lo tiré, la verdad, me dio mucho sueño. Ganó Cuervos, pero ganó, creo que sí, sí, ganó Cuervos, ¿no? No, ganó Galácticos. ¿Ganó Galácticos? Tres, tres, dos, tres, dos. Ni siquiera sabía quién había ganado, ganó el menos malo, güey, ganó el menos malo. Los dos presidentes tuvieron que entrar a tratar de meter en los primeros goles, no, no lo hicieron. Bueno, no, antes hubo un penal, el penal de Erwin Trejo, que fue el primer gol histórico de nuestra Kings League, fue el MVP Erwin Trejo también, pero la verdad, mucho que desear, yo dije, güey, si este es el nivel de la Kings League, muy, 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 estamos años luz de la Kings League España, o Kings League Infojobs, pero, pues, gracias a Dios, el nivel fue mejorando, pero este primer partido estuvo muy, muy mal. Creo que incluso el penal que marcan, en mi opinión, no debió ser penal, porque el portero primero va con los puños y primero toca el balón, después le pega a Martín Bravo, pero Martín Bravo, bueno, ese golpe ya es con la inercia de la jugada, ¿no? Eso ya es, este, ya no, ni modo que el portero se tenga completamente en el aire, ¿no? El portero hace bien el despeje con los puños y después resulta que en su movimiento, pues le pega a Martín Bravo, jamás debió ser penal, lo marca el árbitro y ahí es donde se abre el juego. Más que eso, la verdad, lamentable, ganó el menos malo, ganó el menos malo, muy aburrido el partido, muchos pases imprecisos, poca intensidad, veía en la, en la, en el Twitter las reacciones, no, muy, muy mal, la gente estaba aburrida con el primer partido, los únicos que estaban viviéndolo a tope, pues eran los dueños, ¿no? Los dueños y los jugadores estaban metidos en el juego. Fuera de eso, para los espectadores estuvo fatal, un juego espantoso, de los peores, de lo peor que te vas a topar en cuestión de nivel, y te das cuenta que, que, pues, ellos van a ser un poco los que van a estar relegándose cada vez más y más y más, van a estar quedando abajo en la tabla. No hay, en esos, en esos equipos creo que no hay nivel, no, no, no existe el nivel para, para la Kings League, eh, y que van a ser superados a lo largo de la, de la liga. Eh, ¿tú cómo lo viste? Después de verlo. Mira, eh, primero que nada, y abordando justamente uno de los temas que ya mencionabas anteriormente, en cuanto al penal, eh, te voy a dar un poquito mi opinión sobre el penal, y quiero escuchar la tuya un poquito más puntualizada. Ok. En mi, eh, eh, dentro de mi criterio, que puede estar mal, pero dentro de mi criterio, la pelota viene desde atrás, viene hacia arriba, elevándose, justamente en picada, el portero ya va lanzado, puños, eh, ya cerrados, con toda la intención de, eh, contrarrestar, eh, lanzar hacia afuera el balón, y el delantero justamente ya está dando, eh, la pauta para buscar la, el, el cabezazo. Entonces, en ningún momento los dos se visualizan, no hay contacto visual de ninguno de los dos, la percepción no es, eh, o mejor dicho, la intención no es buscar hacer daño o buscar entorpecer la jugada, sino es, el portero es, vamos a repeler el balón, y el delantero es, voy a buscar la cabeza para poder hacer, eh, un, un, un esfuerzo de anotar un gol. Entonces, bajo esa sencilla lógica, a mi punto de vista, que puede estar mal, que ya los expertos están en Twitter, seguramente, eh, yo coincido en que a mí, en lo personal, no hay penal. No encuentro una razón que puedas justificar. Y nadie se queja, es lo que, sí, sí, y nadie se queja, es lo que me, 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 me causa ruido. Oh, no, es, sí, es que le pega. Pues sí, güey, pero pues ni modo que se desaparezca el portero. Pero bueno. Claro, porque es un juego de contacto al final. Entonces, bueno, eso dejándolo de un lado. Ahora, en cuanto al, al, al resto del partido, me parece sorprendente, o no sé si, si sorprendente sería la, la palabra, pero, ¿será una falta de concentración teniendo shootouts? ¿No puedes convertirlo? Esa es, esa es la verdadera pregunta. A ver, es un juego, eh, en donde se espera, que todo el impulso está en los goles. Y me estás diciendo que teniendo, eh, esta posibilidad, lo único que pudiste conseguir es un uno a uno en partido regular. Me parece algo empobrecido. No sé si es falta de concentración, falta de entrenamiento, falta de carácter mismo en cuanto a los futbolistas que piensen que esto es, digamos, que sí lo es, que es una liga para entretener, que sí lo es. Pero también, al final de cuentas, es un deporte. Y el deporte, el objetivo es ganar. Entonces, no entiendo, eh, esta, esta, esta falta de carácter de ambos equipos. Esperemos que ya en las jornadas que siguen retomen un buen curso, eh, porque si no, estos, estos dos equipos en específico, vamos a verlos relegados a últimas posiciones. Que en el, en la previa habíamos dicho, que hay varios equipos con un draft, o que habían hecho un draft empobrecido. Pero, la falta de carácter no lo habíamos tomado en cuenta, porque obviamente no sabemos cómo con, eh, congeniaban, mejor dicho, eh, estos equipos de forma ya colectiva. Estos equipos se pueden estar, eh, marcando su tumba de una vez. Sí, sí, y, 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 y esta liga se pasa rápido. Se pasa rápido. Son 11 juegos. Claro. Más rápido aún que en la liga MX, que son 17, eh, jornadas. Estos son 11 juegos que se van a pasar rápido. Y si pierdes, o sea, no te puedes tomar tanto tiempo de adaptación. Si pierdes los primeros tres, ya, difícil que, que puedas retomar y tratar de meterte a, a los playoffs, ¿no? Eh, claro. Bueno, que, que en los playoffs también, eh, están, hay, caben 10, ¿no? Creo que hay. Sí, entran 10. Entran 10, dejamos fuera 2. Y, de hecho, eh, o sea, siguiendo la línea que tú dices, muchachos se pronunció al respecto de que para ellos, eh, en una liga donde hay 11 juegos, es meritorio de despido perder 3. Sí, sí, vi eso. Porque si, el margen es, es nulo. No hay posibilidad de perder. Si pierdes 3 y, 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 y decía Piqué, le, le, le responde Piqué, bueno, pues perder 3 en un, en un, en una liga de 11 juegos, pues la verdad está difícil, ya tienes la, eh, todo en contra para tratar de reposicionarte o, o recomponer el camino. Eh, yo recuerdo de, creo que era Rayo de Barcelona que llegaron, perdieron creo que los primeros 5 partidos y ya era, no, pues vamos a, ya hay que empezar a planear el, el próximo torneo porque, pues ya la verdad no, no, pues sabemos que va a estar muy difícil tratar de entrar. Pero bueno, eh, no, no es que se den por vencido, pero también, este, está muy, muy difícil. Eh, los, los penales, yo la verdad pensaba, esperaba más de Mercedes Roa. Eh, de hecho, entra muy segura, entra y empieza a dominar el balón y bien segura de sí misma y de que, no, pues les voy a enseñar hijos de su puta madre porque piensan que soy mujer, etcétera. Uh-huh. Y yo, de hecho, yo pensaba, no, pues va, va a dar escuela, no va a dar cátedra porque en sus, en sus TikToks los meten todos al ángulo, güey, pero ahí, eh, con la gente y la presión y todo, y pues también un mal toque, güey, un mal toque que, que de repente, pum, la voló a la chingada, eh, se, y, y, pues termina un poco mal, pero no tan mal como este Steve, Steven, Steven o Steve? No me acuerdo que lo se llama, Steven. Eh, que, que, Vincent, hijo de su pinche madre, se me va a su nombre siempre, güey. Ah, parecido, güey. Ja, 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 ja. Vincent viene y, y le pega igual que Juan Guardizo, que yo creo que tomaron la, tomaron la misma clase, la misma clase y le pegaron igual esos güeyes, pero, eh, esperaba, de, de Vincent sí lo esperaba que, que fuera a fallar, de Mercedes Roa no, no me lo esperaba. Sabes que, eh, siento yo, en cuanto a peso, el hecho de estar rodeado no solamente de cámaras, sino tener, eh, la presión sobre tus hombros, obviamente te juega en contra, que si estás grabando un TikTok, que lo puedes borrar, que lo puedes repetir, las veces que sea necesario. Entonces, no siento que haya sido una cuestión, eh, de falta de aptitud, eh, como estaban mencionando en Twitter, sino siento que es los nervios. Es primer partido, estás nervioso, entonces, pues, a ver, no hay golecitos, te lo dan a ti. Bueno, ya había caído un gol, te toca a ti, ni, así es, o sea, el fútbol, sabes quiénes son los que fallan, los que se atreven, así de sencillo, entonces, ya tendrá mejor suerte, seguramente, en el siguiente partido. Solamente no falla el que no cobra los penales, ¿no? El que no cobra los penales. Es correcto, es lo que dicen. Bueno, eh, Galácticos del Caribe tiene su próximo partido contra muchachos, muchachos, entonces, yo creo que se viene otra goleada, creo que ahí podríamos esperar que se dé otra goleada de repente, eh, Galácticos contra muchachos, muchachos goleó, y Cuervos va contra Atlético Parceros, otro de los equipos que también, muy, muy buen juego, dos goleaditos ahí, yo, yo, bueno, hablaremos en la previa, más adelante acerca de los picks, pero, Yo creo que se vienen dos partidos facilitos para estos dos equipos. Sin adelantarnos mucho, lo cerramos en, se vienen partidos que son aptos para irse ahorita caliente, que amarres en positivo, no sé si ahorita ya están en negativo, pero estoy seguro por las distancias, creo que está ahorita todavía en positivo, entonces hay que cerrarlo de una vez porque hay cash ahí, eh. Sí, 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 si lo sabes jugar, puedes llegar a sacar una buena utilidad, ¿no? Eh, vamos al siguiente partido, Persas contra Real Titán, Real Titán. Es correcto. Eh, no sé qué impresión te dejó a ti este partido. Mira, primero que nada, estamos hablando de, a la fecha del día de hoy, 26 de febrero de 2024, el gol más rápido de la Kings League Américas es de Luis González, al segundo 44, se redondea obviamente al minuto, pero Real, de forma fáctica, es segundo 44 en el 1-1. Sí, 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 entonces sorprendente la rapidez, a ver, Vivesa tiene, el equipo de Persas, Vivesa tiene, el problema es que aprietan mucho al inicio, empiezan a aflojar en cuanto a presión, literalmente presión que enmarca la defensa, y empiezan a haber errores. Esos dos goles de Fran Hernández, el primero es desconcentración, sin lugar a decir, a ver, no voy a excusar aquí a nadie, el portero se puede equivocar, sí, pero no se equivoca, sí. Así de sencillo, no te puedes desconectar de un partido así de fácil. No hay forma de excusarlo, cabrón. Ahí decía, eh, sí, no, que el árbitro, que el árbitro, pero nunca escuché que habló. No. Acerca del error de su portero, grosero, grosero el error de su portero. Pero continúa, por favor, perdón. Quitando este error, que a ver, no quiero adelantarme, no quiero ser un profeta, prefiero ser historiador. Loris Karius, yendo a un ejemplo más sencillo que es entendible para todos, por un error igual, o tal cual, igual sepultó su carrera. Pasó de Liverpool a jugar en el Besiktas. Entonces, ojo ahí que, hermano, te lo digo a ti directamente. No, no, no es malo. Paso en Turquía. En Turquía. Pero a nivel mundial de jugar la final de la Champions, etc., al Besiktas. Hay carencias. Ahora, te lo digo a ti directamente, mi estimado. Si no te pones las pilas, si no te pones las pilas, vas a terminar de regreso a la talacha, porque nuevamente, ese gol fue la diferencia de tres puntos a no recibir nada. Entonces, cayó anímicamente el equipo, se murió completamente Persas. No hubo nada más interesante. De hecho, en el partido, bien pudieron haberlo terminado después del gol de Fran, y no hubiera pasado nada. La desconcentración en medio campo que surge en el segundo gol de Pedraza ya es completamente diferente. Ya es una declive que proviene del primer gol, en donde ya te ves inmerso en esta impotencia de poder cambiar el resultado hacia tu favor. Entonces, en mi opinión, este resultado es engañoso. Ahí me ataca la puta mosca de mierda. Pero bueno, este resultado es engañoso, pelón. Ese resultado es engañoso. Otra razón más para que vengan a pinche es visitar Chirpancingo Bandai y un chingo de mosca. Pero bueno, ese resultado es engañoso. Yo no me iría con la finta en lo personal. Siento que Persas puede dar un poquito más, pero tiene que ajustar ahí, apretar un poquito de tuercas, y sobre todo el entrenador tiene que meter cartas en el asunto, porque el portero no está dando el ancho, bajó el ánimo de todo el equipo y costó resultado. Yo creo que Persas inicia ganando, pero Real Titán ya había ganado desde que fichó a Fran Hernández. El nivel de este jugador es increíble y sigue demostrando que no es un simple juego, dos juegos de estrellos. Es un jugador que siempre te mantiene un nivel impresionante, impresionante lo que es Fran Hernández. Que hay otro jugador también que poco se habló o poco se habla y se habló en el tercer tiempo, pero jugadorazo. Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Fuera de eso, pues, un juego bastante, como dices tú, parejo, pero Persas no juega nada mal, no juega mal. Este juego subió el nivel de Galácticos y Cuervos a Persas y Real Titán, subieron el nivel. Zane siempre quejándose de los árbitros, etcétera, súper enojado, súper caliente. Pero bueno, era de esperarse, no, cabrón, no te perjudicaron en nada los árbitros. La verdad, no te perjudicaron. Hubo fallas, pero no para los dos lados. La verdad, fueron para los dos lados. Y pues para todos los equipos, para todos los equipos hubo errores. Después Zane se tira en las redes sociales a decir, no, que ya me dijeron que esta liga va a ser así, cargada a apoyar a Real Titán, etcétera, que todos le van a Real Titán. Puro pedo, no, 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 no va por ahí. Si a eso se quiere escudar él, sin hablar de que su portero la recagó cuando tenían la ventaja, iniciaron con la ventaja. Pues, ¿qué te voy a decir? Eh, este, ¿cómo se llamaba el Luis González? Luis González dijiste que se llamaba. ¿El gol? Ajá. Eh, Pedraza, Christopher Pedraza. ¿El primer gol? Al primer gol, sí, Luis González. Luis González. Lo ves y es un jugador, o sea, bastante pesado, alto. Dices, no tiene nada de cambio de ritmo. Después agarra el balón y empieza así como controtando. Controtando y luego hace un cambio de ritmo increíble, güey. Y se lleva a su marcador. Y de frente a la portería solo, tira y gol. Que muy buen, o sea, se me hizo un gesto técnico muy bueno. Porque, eh, como que lo ves y dices, no te da la finta de que, pues, este vato me va a llevar, me va a buscar este, va a buscar driblarme. O, el vato, qué cambio de ritmo, pum, de volada. Cambió dentro, o sea, metió desde, desde primera a cuarta, pum. Y, y salió disparado y, y tira gol, ¿no? Muy, muy buen, muy buen nivel de este jugador. Eh, lo que me hace pensar que Persas sí tiene un buen nivel. Sí tiene un buen nivel. Eh, solamente, pues, no se le dieron las cosas. El error del portero influyó. Y tiene de frente a Fran Hernández, ¿no? Real Titán, eh, creo que la próxima temporada, la próxima temporada, la próxima jornada se enfrenta. La próxima temporada. La próxima jornada se enfrenta a West Santos. Ok, va a ser interesante. Eh, va a estar interesante. Y, eh, Persas se enfrentan al Olimpo, güey. Al Olimpo, ok. Ah, ok, nada, pues ya. A ver. Ya para que juegan. Ok, espérame, espérame. Vamos a llegar a eso más adelante, pero bueno. Adelantemos en el próximo partido, que es... ¿Cuál es el próximo? El siguiente es, eh... De Chamos contra Muchachos. Chamos Muchachos. Lo dijimos desde la previa. Lo dijimos desde la previa. En papel se ve como que hicieron mal las cosas los de Chamos. Correcto. En papel. En papel. Pero hay un jugador que es, creo que es el número siete. Que es de los únicos que se salva, que estuvo intentando, que estuvo tratando de llegar a gol. Eh... ¿Quién es su nombre? A ver, déjame repaso la línea con el número siete, dices, ¿no? Sí. El número siete es... Edwin Cárdenas. Este cabrón que trae el perro como pintado. Eh... Él... Creo que él es el que estaba haciendo... No, a la en Villanueva. A la en Villanueva. Ah, sí, sí, sí. A la en Villanueva. Correcto. La en Villanueva era el que estaba tirando, tirando, tirando. Sí hablamos de él, ¿eh? Sí hablamos de él en la previa. Eh... De hecho... A ver, yo sé, yo sé que, eh... Maybe se saca de contexto esto. Yo sé que... No es la mejor comparativa. Estoy de acuerdo con ustedes. Eh... Villanueva me parece un jugador... Un, 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 un... Ubicas este tipo de jugadores. Que salen únicamente en Sudamérica. Que son habilidosos y tienen buen pegado. Me dijiste... Me dijiste típico 7. Sí, correcto. El típico 7. Como si fuera... Es que, es que iba a decir Cristiano Ronaldo. Pero no quiero... No. No quiero que se confunda la situación. Porque Cristiano no es un típico 7. Te va a ayudar. Un Mickey Arroyo, por ejemplo, ¿no? Eso, eso. Michael Arroyo sería... Un Mickey Arroyo. El, el ejemplo tal cual Villanueva es la calca. La calca tal cual. Ajá. Jugador que te puede mover la bola y te pone un puto disparo que te lo saca de donde sea, güey. O sea, está parado en seco y de la nada. Patea, güey. Y sale un puto chanfle gigante, güey. Así. Como puta rosca de, de corcholata, güey. A la verga. Te giró como drift, güey. El dato, fíjate. Ahorita no lo tengo, pero lo podemos buscar. Dame un segundo y ahorita te lo, te lo contesto. Mientras tanto, si te parece bien. Sí, bien. Retomando un poquito la línea. Sí. Villanueva, si se puede, o sea, si le podemos poner un pin... Hay que ponérselo porque este cabrón, si no lo protege Chamos, te lo roban. Adelanto de una vez. Sí, porque este jugador es draft, no es especial, ¿eh? Es draft, no es especial. Entonces puede haber robo ahí. Si no lo protegen, puede haber. Pero ahora te la voy a cambiar. Ya hablamos un poquito de Chamos. Ahora quiero hablar sobre muchachos porque no me quiero poner la medalla, no me quiero colgar aquí que yo, que hice esto y aquello. Pero yo anuncié, yo anuncié justamente en nuestro primer episodio, que uno de los jugadores que hay que tener mucho ojo es Gerardo Lugo. Gerardo Lugo. ¿El que reparte el queso? El primer gol, de hecho, a ver, no te voy a decir que es el más rápido, no te voy a decir que trae acá la filigrana más loca del mundo. Te para el balón y te lo cambia de izquierda a derecha. No te puedo decir que es una cola de vaca, nada más un rol, directamente un rol. Y cae, el defensa cae como conejo enjaulado, güey. Directo a la trampa, pum, patea en alazo, güey. No hay forma de excusar. Ese sí es penal, claro, güey. Sí, sí. Y de ahí, a repartir el quesito, el Tito Villa solamente tenía que moverse en el área. Maru Forminka, muy bien. Para allá. También. Maru Forminka, muy bien. Y el número uno, güey. Jonathan Orozco, que lo mencionamos aquí también, güey. No hay más. Jonathan Orozco, ojo con ese portero que ya notó gol, güey. El pinche portero de muchachos trae más goles que media plantilla, güey, de fucking persas, güey. Entonces, ojo con eso. Sí, sí. Jonathan Orozco sabe jugar con los pies, dijimos. Es muy buen jugador. Y aparte, resuelven la portería increíblemente. Aunque sí le metieron el gol del presidente, el gol lo metió Yolo en el mero ángulo. De hecho, recto. Pero, pues, la verdad, creo que quedó evidenciado el mal draft que hizo Chamos, con excepción de Alain Villanueva. Es correcto. Que, pues, la verdad, es diferente. Es muy diferente a los demás. Y hay que cuidarlo. Le decimos a Chamos que hay que cuidar a Alain Villanueva, porque es de tus estrellitas, güey. No quieres que se te vaya tan fácil. Y aparte, pues, el vato es comprometido, también baja, también defiende, solidario con sus compañeros. También tiene tareas defensivas, pero, pues, también te puede cambiar el partido. Fue el que más estuvo intentando, fue el que más resaltó. Sí. Sí, justamente por su juego más vistoso, su toque de balón resulta más. Ahora, nada más antes de pasar a un siguiente tema, sí quisiera dejar mi sorpresa con el shootout del Tito Villa. Uno esperaría que alguien con la trayectoria de Tito Villa, pues, tendría un poquito más de efectividad al momento del cobro. Pero, lastimosamente lo erra, entonces, ojo ahí que, al parecer, es más complicado de lo que parece. Es muy diferente y lo vimos también con el Osvaldito Martínez, que lo vamos a ver en el próximo partido. Pero, sí, Osvaldito, Osmar Mares, todos los jugadores, bueno, la mayoría de los jugadores profesionales lo fallaron, güey. Lo fallaron porque es muy diferente el cobro de... Que en el juego de raniza contra... Bueno, ya lo vamos a... Pero es tan difícil que en el juego de raniza contra... Contra... Wes Santos. Wes Santos. Wes Santos. Wes Santos. Solamente metieron un shootout. Un shootout. Es correcto. Un shootout en toda la tanda de 10 shootouts. Solamente metieron uno, así que... Pues está... Está complicado meterle un shootout, ¿eh? No es tan fácil. Pues aprovechando que ya estamos por allá, no sé si te parezca bien. Empezamos un poquito con ese tema ya de... Santos contra raniza. Porque... No sé tú qué opinas, mi buen pelón, pero... Mira, aquí me voy a poner un poquito más serio. Me parece... Infantil. Vamos a decirlo de esa manera un poquito. Es un poquito más suave. Que la atención del público esté en Twitter en lugar de la cancha. Es impresionante que el dueño de un equipo le importe más de forma individual que su equipo en teoría. A ver, no tengo nada contra nadie, pero... No creo que sea la línea. ¿A qué te refieres? Mira, vamos a repasar un poquito el Wes Santos, ¿va? Contra raniza. Vamos punto por punto. Primeramente, tenemos VAR. Sí. Ok. Para tu consideración. ¿Es o no es? Que la roja del rodillazo no es roja. No es roja. Para mí no. Ok. Pero, a ver, te escucho. Elabore. Digamos, yo no lo vi, yo no lo vi, yo no lo vi. Ok. Cuéntamelo. ¿Por qué no es roja? Se da una situación que, pues, un jugador está en la disputa por el balón. Sí, sí. Uno se tropieza, uno se cae, creo que al suelo, y el otro jugador queda parado. O sea, hace cuenta mirando hacia abajo y el vato lo está mirando así, ¿verdad? El que está tirado en el suelo. Después se tropieza y sin controlar el movimiento de su cuerpo, porque es un vato alto, torpe. Se puede decir como un poquito tronco, ¿no? Pues, el otro, el jugador que está en el suelo se trata de levantar y pum, en el movimiento le da un rodillazo en la mera cara, ¿no? Claro, fue un rodillazo, todos lo vimos, pero no hay intención nunca de tratar de pegarle. Es amarilla porque, de repente, no sé si sea amarilla o si incluso dé para la amarilla, pero algo le tenía que sacar. A ver, si hubiera un punto medio. Entre amarillo y rojo, ¿sacabas naranja por decírtelo? ¿Sacabas naranja? No. ¿Te quedabas con? Me quedaba sin darle nada, pero pues lo tienen que hacer porque fue aparatoso, porque estuvieron alegando. Pero no, no fue, no era para nada. La verdad es algo que se dio en el partido el otro jugador. Si no hubiera estado en el suelo el otro jugador, pues no le pegan, güey, no le pegan. En la After Kings, en el tercer tiempo, en este. ¿En el tercer tiempo? Sí, en esta, donde se reúnen para hablar sobre las jugadas y sanciones, etcétera. Dijeron que el jugador que le pegan con la rodilla, lo toma del cuello y le pega así como que hace el movimiento. Y eso es mentira, ¿no? Nunca, o sea, se nota en todo momento que se va tambaleando. Y pues si pudiera enseñar la jugada, a ver, déjame ver si la puedo mostrar la jugada. No, 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 tranquilo. Lo que vas buscando, vamos a dejar eso en pausa, le ponemos un pin y nosotros avanzamos un poquito para no perder tanto tiempo. A ver, hablando un poquito, cambiando la temática en lo que tú revisas ese punto. La raniza, a ver, anteriormente estamos hablando de error de concentración de porteros. La raniza cae también, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo cae también? Sí, el primer gol de... ¿En el error de concentración? Es correcto, el primer gol de Santos no es igual, no es igual. Es un poquito más excusable si lo quieres ver así. Es una mala salida de balón, pero al final es de portero a delantero. Ahí es falta de concentración. No sé si es falta de concentración del portero o de los defensas. No sé cuál haya sido el planteamiento táctico. Si la salida era larga o si era un juego más cerrado, más hacia atrás. Pero sí me interesa saber ese punto. Entonces, sí sería bueno que se definiera el estilo. Porque si te das cuenta, al momento de que cae el primer gol, el parado táctico es el siguiente. Que aquí lo tengo anotado. Es dos jugadores están guardando en el área grande. Tenemos uno persiguiendo al jugador que va por la banda. Y quedan dos jugadores liberos en la parte de arriba. Hasta ahí vamos bien. El defensa pierde completamente la marca al momento de ir persiguiendo al jugador que toca línea de fondo. Llega a línea de fondo. Trata de buscar el espacio. El portero obtiene la pelota. Trata de salir jugando en apoyo con el lateral izquierdo que jugaría como volante por izquierda. Y el anticipo es inmediato. O sea, la lectura fue rápida y contrarrestaron con el gol. A lo que voy. No sé si ese error del portero en la táctica haya sido revienta las pelotas. O si el error es del defensa que era juega más atrás y no haya jugado hacia atrás. O sea, pegado casi casi con el portero. Entonces, sí me gustaría saber eso. No tengo el dato ahí sobre el planteamiento táctico que presentaba Raniza. Entonces, ahí sí me gustaría escuchar tus opiniones sobre este primer gol. No entiendo muy bien lo que me dices. O sea, ¿qué me estás...? No entiendo muy bien. Ah, ok, sí. No entiendo tu pregunta. No, pero... Algo que sí tengo que decir acerca del planteamiento táctico es que es muy diferente al de... Al de... Dicen acá en el chat que el error es... Se ve que es el portero. El chico mito dice... Me molestó que la banda no se supiera las reglas. Ya hay bastantes temporadas de la Kings League España como para no toparla. Eso es muy cierto. Pero bueno, en la cuestión del planteamiento táctico, estratégico, etcétera, es muy diferente que el de España, que vamos a ver conforme vaya pasando el tiempo, que se va a ir adaptando a eso que se tiene en España. ¿Qué es lo que se tiene en España? En España llegó... No sé si... O sea, no he seguido suficiente Fútbol 7 para decir que esta persona fue el inventor de esta estrategia. Pero lo que sí es que él aplicó unas... O sea, Sergio Verdirame cuando va a la Liga Española y empieza a ver que su equipo empieza a perder partido tras partido. Creo que perdió los primeros cuatro o cinco partidos también. Aniquiladores. Verdirame adopta una nueva formación que es... Cuando nosotros no tengamos el balón, vamos a adoptar un 4-2. Una línea de cuatro, respaldándose en la línea del fuera del lugar. Y 12... A ver, déjame seguir del hilo. Tenemos, para que se vea, cuatro jugadores haciendo el bloqueo de pared, dos jugadores tratando de buscar el movimiento, ¿correcto? Sí, 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 sí. Y ellos haciendo como para tratar de evitar el tiro, ¿no? Y haciendo... Ok. Mordiendo, un poquito que mordiendo para que no se pueda avanzar fácil con el balón. Y luego la línea de cuatro para evitar los centros parados en la línea del fuera del lugar. Por si alguno se trata de hacer una diagonal o algo así, pues que hacen fuera del lugar, papi. No está tan fácil. Sí. La gente, cuando empezó eso, no sabía cómo contrarrestarlo. Sí. De esa manera, llegan aniquiladores a la final. De hecho, ¿la ganó o no la ganó? No me acuerdo si la ganó, ¿no? No, no, no. No, no la ganó. La ganó Barrio. Sí, sí, la ganó Barrio. Pero esa fue la estrategia que se lo ven a Verdirame y dicen, a la madre, ok, esto es lo que hay que hacer. Entonces todos la empiezan a adaptar, a adoptar esa estrategia. Algo que no se vio aquí. Yo pensé que, por ejemplo, Real Titan iba a tomar esa postura porque, pues, este Font estuvo allá en la Kings League España y estuvo viendo todo lo táctico y que estaba emergiendo allá, ¿no? Pero aquí en esta liga no adoptó eso o no tomó esa postura. Aquí se paran más como un, creo que un 2-3-1 o 2-2-2. Dentro de lo clásico en el FUT7, esta es una de las alianzas más clásicas, tanto el Pino, que sería un 3-2-1, como el 2-3-1. Sí, 2-3-1 para... Son las más clásicas, sí. Es correcto. Sería mejor un 4-1-1 de Líbero. Ah, también, sí. O sea, lo que se da mejor es lo que se te adapta a tu equipo. O sea, basado en los jugadores que tienes, ¿qué es lo que mejor puede desarrollar tu equipo para sobrellevar un juego? Eso es lo que puedes... O sea, no hay una... Esta es la formación, ¿no? Pero pues cuando Verdirán toma esa postura, todos lo copiaron, güey. O sea, todos ahora... Ves un juego de la Kings League España y ves que todos ahora se defienden un 4 y 2 al frente. Y tratan de volantear a esos 12 al frente para tratar de quitar el balón. Un pase largo, pum, quitan el balón y vámonos al contragolpe, ¿no? Porque están todos encima de ti. Y en la transición, pues te los agarras así sin... Sí. Sin vacilina. Como puerquitos. Ajá, con la colita parada, como dicen por ahí. Exacto, exacto. Varios exfutbolistas también le van a tener que meter el cardio. Eso es lo que también... Lo mencionábamos. Sí, sí, lo dije desde la previa, que veíamos... Eh, pero no, hay que decir que yo pensé que iban a llegar con pancita. No, o sea, se vio que muchos sí le metieron desde el draft hacia acá, le metieron su dietita, le metieron su... Osmar Mares dice otra cosa, ¿eh? Bueno, Osmar Mares es la excepción, ¿no? Pero la excepción hace la regla. Entonces, yo creo que hubo varios que sí llegaron más, un poquito más cuadraditos, un poquito más, este, con menos peso y un poquito con más condición. Pero yo lo veía, yo los veía en la Kingsley, por ejemplo, Martín Bravo, le ves en su presentación, está con toda la cara redonda de cuenta yo. Y ahorita ya estaba como más fornido, un poquito más fuerte, más delgado. ¿Sabes quién me sorprendió mucho? ¿Quién? Y no sé tú qué opinas. Tito Villa, yo creo que desde que está en Cruz Azul, no cambia, güey. Ni envejece, ni engorda. Está igual el cabrón. Digo... No, no diría guapo, pero por lo menos el cabrón se conserva. Sí, sí, no. Jodido, pero se conserva. No, no, y te das cuenta que si llevas así tu... Tu disciplina en esta cuestión, pues el vato ha envejecido por... Te das cuenta por un poquito por el pelo, las canas, un poquito de ruido. Pero pues el vato se mantiene y mantiene la fuerza, mantiene la energía. Ya quisiera yo tener esa energía ahorita, como la que tiene Tito Villa, ¿no? Pero bueno. No, a ver, pero habla claro, güey. La energía la tenemos. El pedo es que estamos invernando, cabrón. Entonces ahorita no podemos gastar esa energía, güey. Hay que acumularla, güey. Sí, sí, no. Estoy completamente de acuerdo. No me chingo. Varios exfus... Ah, sí, sí, sí. Sí, no, este... Yo solo me estaba tirando, ¿no? Pero bueno. Vamos al siguiente juego. O bueno, no sé si quieres continuar con este juego. Nada más recapitulando un poquito. ¿Encontraste la jugada? Eh, no. No le encontré la jugada. La verdad es lo de menos, creo. No, pero yo creo que nos dejó un gran clip este... Eh... Arcángel. Con su enfado. Con la celda, sí. Con su enfado de... De... Este... Del shootout. Sí, sí, sí. Ahí tú la vas a poner. A ver, que... Eh... La maravilla, así es. Los que seguimos un poquito a... Al duende malvado en sus lives en Instagram. Sabemos cómo es su reacción. Es... Es genuina. O sea, es la marca de la casa, tal cual. A ver, a ver. Ahí está. Lo estamos poniendo. Perfecto. No puede fallar eso, parce. Es el más profesional que tenemos en el equipo, pana. Tiene más experiencia, güey. El más profesional que tenemos en el equipo. Papi, no. A ver, te lanzo la pregunta. ¿Tú lo nominas a... Enfado del año o no? Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí lo nominas. Sin duda. Ojo, porque hasta te puede subir... DJ Mario a... A emputarse nuevamente, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Sí lo nomino. Sí lo nomino. Eh... Es... Es genuino. Genuino, arcángel. ¿Qué fue lo que hiciste? Bien encabronado el vato, güey. Y deja tú. Los jugadores están viendo su reacción en la pantalla, güey. El vato, todavía después de que se está... Boca motiza este día. Super aguitado porque... Pues falló el gol. Eh... Falló el... 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 Todavía se lleva la... La cagotiza que le dio el arcángel. ¿Qué... Lo que hiciste? No entendía, arcángel, qué fue lo que había hecho... Eh... Este jugador. Pero bueno. Continúa, por favor, con el próximo juego que es... parceros contra aliens o aliens a punto de llegar al juego chingón mi raza yo sé que la gente está esperando el main event pero dentro de las sorpresas perdón pero en un futuro lo que hacen en por ejemplo fútbol picante ¿no? que es hay que hablar de la América, de Chivas de Cruz Azul, de Pumas y para de contar claro no vamos a hacer eso pero vamos a darle su debido momento a cada equipo ¿no? pero bueno adelante con aliens contra parceros que la verdad muchos decían o bueno yo también aquí lo dijimos que aliens si era el favorito o sea aliens en papel tenía los nombres no te voy a decir que me esperaba un resultado 4-2 honestamente yo tenía más fe en aliens esta es sin lugar a dudas la sorpresa y chingan a su madre los que digan que el siguiente partido es sorpresa ni madres no es sorpresa de nada esta es la sorpresa porque teniendo nombres consolidados de alta jerarquía que sabes que son confiables me vas a decir que un equipo el cual también lo hablamos aquí no había hecho el trabajo suficiente en el draft te va a ganar por dos goles de diferencia que putas madres estás jugando cabrón que es lo que haces dice que el chico miento tengo un compa que jugaba foot con el con él está en alguien se llama damián y es el damián carinci que creo que es el portero creo o no sé no sé la verdad pero es muy bueno pero cero corazón y cero sacrificio desde siempre eso es algo muy importante la intensidad y empezamos con un con un aliens que la verdad estuvo muy muy bien generando oportunidades generando tiros a gol empezó muy bien la primera mitad pero poco a poco fue bajando el rendimiento perdón que te interrumpa rapidísimo aclaratorio es delantero nada más ok es delantero ok perdón eh damián es carinci eh y este jugador eh bueno no este equipo de aliens fue disminuyendo en la intensidad empezó empezó a crecer parceros y cuando llega el penal de presidente se sube el ánimo pero pues justo después también te mete el gol atlético parceros entonces ahí estaba y después te clavan el segundo y el tercero eh este equipo de atlético parceros es la definición de encontrar buenos jugadores once y doce y trece angelo caro creo que fue angelo caro creo no sé si angelo caro giovanni moreno y luis moreno luis uno por línea güey uno por línea luis moreno la seguridad que te da en la en la defensa es increíble es un jugador que todavía podría estar jugando profesionalmente no sé si jugó profesionalmente pero todavía podría estar porque lo miras y es un jugador ágil es un jugador fuerte es un jugador que te va te va a correr todos los balones mucha intensidad mete la pierna muy fuerte eh y también eh angelo caro en el medio campo y luego giovanni moreno desde arriba pero jugando de poste tratando dándole balones a sus jugadores o creo que giovanni estaba en medio y angelo caro delantero eh pero muy buen muy buen planteamiento el que hizo Atlético Parcero eh dijeron no pues vamos a empezar tranquilos vamos a hay que ir poco a poco eh como se dice dosificando el juego y tranquilito pum 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 fueron encaminando el juego y y se lo llevaron lo llevaron eh Giovanni Moreno creo que destacable eh muy muy bien sus pases su su visión correcto con dos zancadas o sea no es un jugador rápido no es un jugador muy rápido pero si pensaba muy rápido y con dos zancadas te llegaba al medio campo y lo cruzaba y te daba un pase completamente milimétrico tipo Diego Valdés para que llegara el otro jugador a rematarlo no era una cosa increíble de hecho en el en el último gol quedaron 4-2 no en el último gol eh tira él tira el centro él está en la banda se lleva a su a su marcador manda el centro por abajo eh filtrado y desde que manda el centro le hace así él ya sabía él ya levanta las manos y le hace así se voltea con el ahí sabes ahí sabes uno sabe sí sí y en eso entra el número 26 pa nomás cachete el balón en el mero ángulo inferior del portero el portero nada que hacer no y estamos se nos está olvidando platicar acerca de Edgar Álvarez que Edgar Álvarez que portero increíble que yo lo decía güey yo lo decía no tienes que ir por tu primer pick como un portero un portero como Edgar Álvarez creo que fue el cuarto tercer pick no sé no sé es correcto pero yo quisiera tener a un Edgar Álvarez para mi equipo un Edgar Álvarez salvó un sinnúmero hizo un sinnúmero de atajadas y aparte mete dos goles mete dos goles y un golazo o sea un golazo picadito al portero lo dejó rezando y y aparte te da dos goles y aparte te salva de varios goles entonces es un jugador que todos quisieran y pues se notó que parceros también hizo muy buen trabajo en el draft y también escogiendo a su once, doce y trece así es correcto de hecho si pudiéramos buscarle yo creo que hasta el momento es el portero junto a Jonathan Orozco que mejor impresión está dando dentro de este torneo es bueno igual señalarlo ponerle una marca porque hay que tenerlo bien 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 de cerca puede llegar a ser grandes cosas sobre todo por la polifuncionalidad que te brinda en un terreno de juego en donde te limitas no solamente a siete sino a uno entonces ojo con eso porque es una ventaja es una ventaja al final de cuentas en este estilo de juego y y es difícil tratar de apostar en un juego donde en cualquier momento cambia cambia por completo el juego puede salir una tarjeta de sanción y tu mejor jugador te lo sacan o también te puede salir un shootout y cambia el el sentimiento anímico del equipo dice acá chico mito para cerrar el comentario porque parece que solo fue crítica era nivel bueno entiendo que no corras yo arriba yo corro por ti tú resuelve arriba pero cuando no salen las cosas si necesitas más de alguien y es donde hace falta sentí más o fue la actitud en general de los aliens que dice chico mito que hacía falta un poquito más de solidaridad carácter tratar de de meter la pata y pues tratar de de apoyar a tus compañeros abajo o tratar de ser intenso para tratar de recuperar el balón cuando cuando no lo tenías porque como lo digo o sea es un Giovanni Moreno que que le van a encontrar la manera de marcarlo porque es un jugador que es no es rápido piensa muy rápido si le das cualquier espacio te puede convertir una jugada que está muerta a una jugada de gol así como lo hizo en el último gol que era una jugada completamente controlada pero él vio el espacio pum se la dio y y cambió por completo la jugada dice Perris arriba de las chivas yo nomás digo el chino huerta es un chingo a su madre nada que ver pero lo tenía que decir arriba de la América arriba de la América pero bueno continuando con algo más que quieras bueno una cosa que yo quiero agregar es que aliens yo sé que va va a salir más salir adelante de esta derrota creo que es algo algo temporal tiene un muy buen equipo tiene un muy buen equipo solo es tratar de tiene muy buen equipo lo vas a tratar de adaptar y pues le toca un flancito le toca un flancito la próxima jornada le toca a Chamos nah no vamos Chamos ok pinche partidazo de empate 0-0 nah no 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 creo que estás equivocado ahí pero bueno yo creo que aliens mínimo le gana por unos mínimo dos de diferencia y a parceros le toca Cuervos nah otro flancito para Cuervos sí para parceros para parceros se viene victoria creo que es de una vez de los más flojos de la liga Cuervos correcto y Galactivos correcto sin lugar a dudas pero pues continúa por favor eh únicamente para cerrar eh el comentario eh si va a ser importante eh señalar que eh dentro de la previa no la que hicimos nosotros sino la oficial eh se había pactado justamente los penales de Castro y de Pelicanger ambos los convierten entonces eh pues es es la primera vez que dos presidentes en Américas convierten ambos penales entonces ya también a la historia ese 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 dato ¿no? y ahora sí sin más preámbulo por Castro eh muy bien cubrado no Castro es un chingón o sea ese sí mis respetos como toca la pelota pero ya a la verga los pinches partidos moleros que estuvimos viendo antes del chingón ahora sí se viene mi gente se viene lo mero bueno se viene lo sabroso aquí si se vale opinar vayan poniéndole ahí el juego chingón el juego chingón ahora sí se viene lo bueno vamos a opinar del bueno yo no sé si muy chingón eh pero bueno no mames son un dos tres son once goles en un puto partido no me llevo por los goles no me dejo llevar por los goles porque los goles son eh lo que menos importa en el fútbol ¿no? no 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 son atraipendejos a mí me gusta la táctica en exclusiva el pelondíos dice que todos los que juegan fútbol son pendejos así dijo no 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 o sea alegra pendejos o sea no no ajá metí gol jugué bien no es cierto no siempre tiene que o sea no siempre es real eso pero sí voy a decir que que la verdad whatever tomorrow yo soy un fiel seguidor de whatever tomorrow al chile me gusta su contenido me gusta todo lo que hace pero no 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 pero pero está de más el ya con el periódico bajo el brazo llegar y decir no es que el draft muchos me dijeron que hicimos muchos me dijeron que hicimos muy mal draft pero ahí se que tenemos que tenemos este que tenemos un equipo para ganar y que no sé que cabrón tuviste suerte la verdad hay que ser completamente realistas y tuvo suerte porque tampoco olímpico 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 united es un muy mal equipo creo que todos están adaptando a la liga le tocó buena suerte a peluche caligari hubo momentos de inflexión dentro del partido que si se empataba o si se iba adelante olímpico united otra historia hubiera sido pero no y yo me sentí una verga por el título de gole mi pueblo eso no importa listo que se sentía una verga por el título de goleo en su pueblo no 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 pero no por no me refiero a eso sino no porque metas más o sea muchos goles puedes decir que jugaste bien o sea hay veces que juega uno mal o y puede ganar 3-0 pero fueron goles circunstanciales ¿no? esto es el caso yo creo que peluche caligari se fue muy arriba muy arriba y entiendo es el es un personaje y es su personalidad dentro de la liga ¿no? van a ser los los altaneros los que tenemos toda la afición y todo entiendo y es parte de la trama y es parte de todo ¿no? pero va a haber cuando se enfrenten a bueno la raniza puede puede ajustar o aplacar esos humos y venirle bajando un poquito a peluche caligari porque la próxima semana se enfrentan a la raniza no sé si tú ya te compraste tu playera yo creo que perdón estoy estoy buscando a la raniza o sea la raniza bueno a lo perdido yo no soy yo no soy seguidor de la raniza pero yo sé que la raniza va a aplacarle los humos a wherever tu morro y a peluche en el estuche escorpión dorado aquí puro peluche caligari pero a ver se vio muy sobrado este escorpión dorado haciendo 17 celebraciones no mames no mames al chile no no puede ser creen que las chivas no tienen el chícharo cobrar el penal o que se culió yo creo que se culió de lo que diría la gente porque viene rezando de una larga lesión y van a decir como ah no mames si si cobró el penal y pudo haber no sé si 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 tiene mucho en mente lo que lo que diga la gente chico creo correcto correcto a ver inclusive por el estado como decirlo psicológico que actualmente atraviesa el cabeza de rodilla con todo este pedo de la escuela dreifusiana pues a pesar de que el mismo se eche porras cabrón vas a tener a los de la kings league a los del américa a los del atlas a los que le van al barça los que le van ahora al city que estos son bien poquitos ojo ahí wey todos mentando madres porque un jugador wey en que está en activo no puede meter un puto balón wey ah también 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 imagínate que lo falle eso si 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 estaría bien cabrón entonces como ves el partido de peluche como ves el partido de peluche contra olimpo united soberbio el despliegue majestuoso o sea no había visto no había visto correr cabrones así desde polonia del 59 wey así de fácil no 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 pero yo la verdad te voy a pedir a ti que seas un poquito objetivo wey la verdad vamos yo también yo también yo también le voy a la américa yo también le voy a la américa y yo también siento que 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 chaggy martínez es un ídolo de la gente no no es un ídolo del club un ídolo histórico pero pero si es un ídolo de la gente es un emblema de de pues lo que ese güey salió de la cantera americanista y jugó ahí mucho tiempo correcto pero pero no 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 te pongas no te pongas de porrista por favor no seas un pietra santa no el pietra santa es otro lado pero mira a ver diéndonos punto por punto de forma objetiva eh es una mierda pero chica de llegar y no es una chingonería pero no ya hablando ya hablando más claros eh si me parece que el despliegue y juego táctico que tiene eh olimpo united si es bueno sin embargo el cambio el cambio de estrategia que presenta eh peluche fue más efectivo a que me refiero inicia ganando limpo con un despliegue total o sea eh fueron cinco minutos si no mal recuerdo cinco minutos de estar uno tras otro corriendo la pelota si te das cuenta del movimiento claro no sé si chicharito haya metido mano en ese aspecto táctico pero si si mis respetos porque fue bastante bueno eh en cuanto a hay el gol de forma efectiva ahí si olimpo se va para arriba y no sé qué es lo que pasa eh después del del 0 a 1 que inclusive en la misma narración ponían que o sea sí es un golazo que la mete justamente en la base del poste derecho no solamente es eso eh el bueno el que sigue es el furbi que de hecho nos regala un che bailecito chingón esa noche me manocie entonces eh si es importante las habilidades individuales también pesan y furbi nos deja claro eso eh a ver fíjate Martínez contribuye abriendo el marcador para el equipo de peluche pero lo que te juega Gustavo Guillén el furbi es de otro mundo a ver son uno dos tres eh tres goles tengo anotados no tres goles y falla un un shootout wey hasta ahorita es es esa madre no es poca cosa realmente es dependencia de un jugador que estuvo con suerte o que estuvo en su momento ya ves el fútbol y los deportes son de momentos tal vez tuvo su momento no sabemos si esto se pueda repetir ojalá y sí porque yo soy bien peluche pero es una dependencia no puedes depender de un jugador y de lo bien que te pueda jugar me recuerda mucho a lo que hacía en hace unos cuantos ayeres el barcelona con la messi dependencia no puedes depender de un pinche jugador porque al momento que ese jugador no esté o que no te rinda como te estaba rindiendo te te cae todo el puto barco entonces sí es importante ahí tomar cartas en el asunto sobre todo el agente de jerarquía por decir nombres el shaggy uno de ellos que tiene que meter cartas en el asunto y el otro el paleta mantener ahí cabeza fría paleta que todavía ni juega güey pero son son las cabezas güey estás de acuerdo la jerarquía pesa son los que tienen que mostrar el panorama de a ver güey vamos a hacer esto y tenemos que jugar todos todos jalamos parejo güey porque si uno deja de jalar vale verga aunado a ángel reina que es el que está llevando la cuestión táctica estratégica etcétera de la dirección de técnica y también pues dijeron que todavía viene una bomba yo creo que porque dijo que eso había sido una imagínate güey no mames soy yo no porque dijo que era alguien histórico de la selección mexicana en cuestión de momentos de segundos dije Giovanni Dos Santos güey Giovanni Dos Santos en cuestión de de la selección mexicana ese güey es dios no en cuestión de selección mexicana ya en su cuestión de clubes etcétera pues no tanto pero en cuestión de selección mexicana ese güey ganó olímpico medalla olímpica dorada si metió gol en el mundial tiene mundial de hecho creo que tiene sub 17 no estoy seguro si es campeón del mundo sub 17 con carlos vela césar villaluz etcétera de hecho tiene también liga española con barcelona tiene liga turca con galatasaray champions también me imagino no en el 2007 no champions creo que no champions tiene jonathan creo que giovanni no creo que no esa si no estoy seguro tiene un chingo de copas américa pero esas las regalan de hecho copas américa perdón copas oro disculpa copas oro ahí las regalan entonces no creo que le den tanta importancia dirías tú que te sale en la caja de cereal no si uno abre un huevo kinder y ahí te vienen dos o sea pero américa ganó el campeón de campeones méxico sub 17 campeón del mundo del 5 en perú sub 23 medalla olímpica medalla de oro con méxico ganó 2009 2011 2015 recordar aquel gol del 2011 que le hace a estados unidos el 4-2 que golazo que golazo hasta la fecha si ha habido otro igual como ese no si sabes cuál o sea no tal cual pero uno más emocionante por todo lo que involucra Raúl Jiménez bueno pero no fue no fue ok no yo no diría que vive de ese gol pero no fue una final de la copa bueno fue una eliminatoria eliminatoria es o lo metes o lo metes porque ya no está estábamos fuera si si estábamos fuera en ese momento estábamos fuera sub 17 balón de plata o sea segundo mejor jugador no te sale contra quien pierde no estoy seguro si es Bela el que gana o si es otro de Brasil creo que es Bela si a ver si porque Bela se lleva el goleador si correcto Bela gana de hecho sin jugar de delantero juega como medio por derecha ok volante ok es correcto pero no me acuerdo quien se lleva el de oro ahí si no tengo el dato pero mejor jugador mejor jugador sabes quien es Anderson mejor jugador Anderson el de brasileño que jugó en el Manchester United ese mero ese mero Anderson era un jugador era un jugador jugador que pasó maybe ya se murió no a ver güey todos los brasileños que juegan chingón hay de dos o están vivos y están bien vejetes o se murieron en una fiesta así de fácil la decepción es Ronaldinho pero estuvo en el bote ya como tres veces pero bueno hablando ya un poquito más claros tú ya me diste tu postura referente a este posible fichaje te voy a dar el mío ok dentro de todo el panorama y siguiendo la línea siguiendo la línea que conocemos porque es es pública su vida de los conocidos que tiene dentro de la selección tanto wherever como Alex si uno de ellos obviamente es Giovanni Dos Santos que aprovechamos que está ya de forma inactiva que lo vimos en la segunda no me acuerdo si es segunda o tercera división del fútbol mexicano creo que segunda otro de otro de esos nombres y está inactivo todavía que puede llegar a ser que tiene una relación más estrecha sería Jonathan no sé si si me la estoy mamando si te estás mamando pero Jonathan también podría ser no no va a dejar de jugar no va a dejar de jugar en el América a ver porque estás de acuerdo que ¿qué pasa más el América o el peluche no mames no mames o sea creo que creo que no está siendo real pero por ejemplo ya paro ya paro ya paro el juego sería el domingo o sea el América juega el sábado sí sábado y se parte y y Jonathan es titularazo o sea juega todo el partido se parte la madre sigo sin entender por qué y ok ok no 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 pero sí seguramente si va a ser Giovanni dos Santos o sea fuera de la maya seguramente si va a ser Giovanni dos Santos o bueno alguien más que sea un histórico de la liga no porque a ver conocidos tiene que ser o sea bueno como te digo sabemos que estos dos hermanos se llevan muy bien con los futbolistas pero nombres puntuales que hayan sido sus amigos y que aparte juegan en selección número uno es Layun Layun no puede número dos Oribe Oribe no puede Giovanni Jonathan tienen también relación no me acuerdo si era el cachorro o Johan pero uno de los dos pero no lo pueden hacer porque los dos están en en su momento cúspide entonces dentro de este panorama si te hace sentido que sea justamente Giovanni que ya tiene 36 debería de tener 37 creo 35 36 sí ajá entonces yo honestamente no creo que vaya a ser otro más que él y como tú lo dices el repertorio de premios los galardones que nos muestra justamente Giovanni es muestra de un jugador que pudo haber sido me descubriste más serio eh sí no yo yo pensaría en chicharito a ver imagínate imagínate a ver pensaría en salcido pero salcido no salcido es people salcido es people sí Jorge otro con esas características Jorge tampoco porque es people Luis García no es people o sea así puntualmente no porque es people creo no no es people no 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 Luis Hernández no Luis Hernández podría ser Moisés Muñoz podría ser no siento que se vean por Moisés Muñoz sí se vean chido con él pero a ver te juegas con un portero no y tampoco fue histórico en la selección nacional sabes quién sí puede ser sí pero sería una super fumada no yo creo bueno antes de que lo digas porque Paula Aguilar Paula Aguilar a ver está en activo está en activo jugando en la tercera división ok de hecho la semana antepasada metió un gol se estrenó con su nueva camiseta y celebró su típico de acá como paralítico el huevo está bueno sí 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 ahora el que te voy a decir que sí está pasado de verga por favor que sí quitando todos los no porque está en el Barça quitando todos quitas ya a ¿cómo se llama? quitas a Rafa quitas a Giovanni quitas a Jonathan quitas a Raúl Jiménez quitas a todos los que están activos y todos los que ya descartamos güey Marco Fedean a ver no 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 agárrate este pedo sería mamadísimo jugador de la América jugador entre comillas histórico en la selección Pavel Pardo yo iba a decir Germán Villa no no Germán Villa en los en los partidos que habíamos visto histórico en la selección de los partidos de los partidos que habíamos visto dentro de las estrellas Germán Villa aún tiene el toque Pavel Pardo no sé si sería conveniente Andrés Guardado no Andrés Guardado está en León no y está lesionado se acaba de lesionar así ah contra la América se lesionó eh Hugo Sánchez ¿qué tal? Hugo Sánchez güey pero no fue histórico en la selección hubiera dicho histórico del fútbol mexicano ah bueno o sea güey ¿sabes quién me gustaría pero no se puede? Cuauhtémoc Cuauhtémoc sí a ver ese güey sería verguísimo güey sería él o Giovanni Giovanni es para mí mi jugador favorito de de México o sea en la historia de México es mi jugador favorito y después pues a Cuauhtémoc que yo sé que Cuauhtémoc fue más influyente más lo que logró dentro de de la selección mexicana pero para mí pues el estilo de juego me gustó más el de Giovanni o Santos inclusive a ver si me apresuras no es que no coincide fechas porque estamos ya 27 de febrero él termina hasta septiembre no no hay forma no hay forma de que sea Cuauhtémoc Cuauhtémoc porque ya termina termina pero no llega Sague Sague no Sague no porque es people todo lo que sea TV Azteca pero no no es people todo lo que sea TV Azteca a ver no no me la quiero mamar aquí pero según mi razonamiento lógico es tienes a tu compañero estando ya en una liga ni modo que no lo apoyes estás de acuerdo entonces Sague Martino le damos a todos les gana aparte entra en campaña en julio a la verga dice el abadón que entra en campaña en julio bueno podría ser él pero sabes quién también Valencia Paco 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 Palencia no creo que se fueran por un pinche tiene razón en la cuestión de de Germán Villa porque no se fue no se irían por un delantero yo creo que no se irían por un delantero tendría que jugar a cromar este pendejo ese pendejo pero bueno yo creo que ya nos podemos ir porque no 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 espera espera esto tiene una razón de ser esto tiene una razón de ser a ver lo pongo de nuevo mira a mí me llamaron de muchas formas guapo sexy y tú dijiste no no creo que dentro de la quiniela pueda haber tanto derrota de aliens como victoria del peluche que pasó ganó el peluche por un chingo por un chingo de hecho y perdió el aliens gente si necesitan un tipster échalo de este lado pero vamos por acá pero tú eh como fuiste en los demás wey eh a ver déjame un segundo y vuelvo a abrir todos los partidos que los tenía por acá nada vamos al video wey mejor ah dale 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 perfecto perfecto a ver lo importante lo importante gente es eso lo importante es eso eh siempre apoyen al peluche son los que están marcando la línea y en lo que el pelón busca el video los invitamos a participar obviamente gente ahí tienen la pregunta del día quien dio la mayor sorpresa los estamos leyendo en el chat los invitamos a que estén participando les recordamos obviamente que entre más participen en nuestras dinámicas más oportunidades tienen de ganarse un beso del pelón entonces no se pueden quedar atrás los invitamos nuevamente a participar tenemos las redes sociales abiertas nos encuentran en en twitter como arroba pelón dios y arroba a capo guión más tv a ver voy a poner el adelante adelante a la madre aquí 3 2 1 es únicamente recordarles que vamos a estar con la cobertura los 10 lunes los 10 lunes no ahora es todo yo de mi parte y muchachos chamos también está pagando muy bien el que se quiera ser rico pues no se es número esa es un partido que la verdad se ve como más voy a recargar la página porque puede haber que ya el lunes sí sí estoy de acuerdo no le queda nada bueno un poquito de los de Monterrey un poco para los los que preguntan si no hay otro primero no hay es de que superación es eso nada propiamente escorpión dorado los perfiles quien es quien es el ahora 6 de la tarde para el otro lado bueno claro se viene 6 de la tarde igual repito con yo si me voy con raniza perdón yo si me voy con raniza con galácticos coincido que galácticos ocasión yo creo que me voy con olimpo peluche este es uno de los clásicos los que ahí lo dijo ahí lo dijo pero la verdad yo creo que el protagonismo de la liga va a estar en otro lugar no va a estar con ellos creo creo que pero bueno cualquier cosa quien damos este nosotros si vemos la king's league recapitulando entonces tú vas el calor no se que ve titanes muchachos Wes Santos aliens y olimpo olimpo exactamente si ok para el primero yo me voy con galácticos coincido que galácticos trae un poco más que club de cuervos aunque en los partidos cerrados en el segundo partido 4 de la tarde igual voy con titanes siento yo el diferente puede ser el que realmente da la batucada a las 5 de la tarde yo me también me inclino con muchachos y aquí si dejo el disclaimer de que se viene goleada se viene goleada 6 de la tarde para el otro lado bueno claro se viene 6 de la tarde igual repito con yo si me voy con raniza perdón yo si me voy con raniza yo estoy con raniza espero una sorpresa por ahí y cierro perdón 7 de la tarde me voy aliens igualmente y otro discreto y más amplia que la de muchachos valiendo y aquí salen de mierda pero les pego a todos los demás a todos los demás entonces gente efectividad casi del 100% cualquier cosa que andamos mis redes sociales están abiertas si quieren ganar dinero así a chingos de dinero así como yo pues ya ahí me avisan que onda bueno la tiraste a 4 no 5 de 6 5 de 6 5 de 6 la tiré a 0 bueno no la tiré a 1 la de galácticos pero bueno ah no galácticos y muchachos pero bueno gente yo creo que nos vamos recuerden de ver este video échenoselo nuevo vamos a ir mejorando la producción ya la próxima vamos a tener la toma de las reacciones la toma de de la repetición etcétera para que ustedes puedan reaccionar con nosotros a la liga fuera de eso algo que quieras agregar capulpo pues nada recordarle a la gente que pueden participar ahí está la pregunta en pantalla en la parte inferior quien dio la mayor sorpresa los vamos a estar leyendo en twitter nos pueden arrobar al pelón lo encuentran como arroba pelón dios y a mi me encuentran como arroba a capulpo guión bajo tv entonces cualquier cosa ya vamos a estar participando y sin nada más mi estimado pelón pues adelante date el cierre nos vemos gente recuerden que la verdadera mvp de esta jornada fue ya el romero la conductora slash narradora comentarista slash analista slash carreadora de su equipo ya el romero necesitamos más como tú dentro de la kings league américas sin más nos retiramos gente esto fue pelón dios y a capulpo desde chimpanzingo méxico y yo desde hidalgo texas nos vemos hasta la próxima bye